Este es el garage donde ensayamos y donde... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bájenme, bájenme, 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 bájenme! ¡Por favor, bájenme! Ya bajen al muchacho. Ok. ¡Hazlo otra vez! ¡Qué divertido! Pero esta vez con más fuerza. No. Pues voy a llamar a Janet King de las noticias y le diré que son muy malos. Y le diré a todos que boicoté a Aaron Westfield por siempre. ¡Bien! Puedes jugar con lo que quieras. ¡Excelente! ¡Un micrófono! ¡Quiero cantar! ¡No, no, no, no! ¡Cálmate! 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 ¡Calma! Janet King, lo prometimos. ¡Oh, excelente! Voy a usar esto como un arco. ¡No, no voy a... ¡No, cálmate! Es una cuerda. Tienes otras. Charles, haz otra cosa. ¿Qué es esto? Ah, es mi tambor. ¡Genial! Así que te gusta ser rudo. ¡Oigan! ¡Ya basta! Ok. Debemos resistir hasta mañana. Cantar su canción tributo y recuperar nuestra presentación. No debe afectarnos tanto. ¡Mírenle esto! ¡Quiero ser una estrella de los... ¡Mi guitarra! ¡Déjenme, mi guitarra! ¡Ya me calme! ¡Ya me calme, ya me calme! ¡Ya me calme! ¡Ya me calme! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora escucha. Si quieres estar aquí, vamos a tener que poner reglas, Chucky. ¡Charles! ¡Nadie me llama Chucky! ¡Nadie me llama Chucky! ¡Es un muñeco muy feo! Necesitamos más naranjas Hola, el cretino del cuello sigue aquí Es mala Perdón, le diré que se vaya No, me agrada, es como mi mamá Creo que ella será mi novia Ni muerta sería tu novia Pues voy a llamar a Janet King ¡Te lo hicieron! Y sí, solo sé su novia hasta que acepte nuestra disculpa mañana Te prometo que audicionarás para ser nuestra corista Mejor vos guía No ¿Puedo tocar el pandero? No Hecho Tras una larga noche de irritaciones irracionales Los cuatro rockeros llevaron al chico al fondo del bosque Y jamás regresó a su casa El fin ¡Guau! Es una gran historia ¿Cómo la inventaste? Acaba de pasar por mi mente A Evan le gustó Por favor, no lastimes al patito No es un patito Es Evan No le gusta que le digan patito Ah, me pregunto quién le enseñó Es la mejor pijamada de la vida Hay que enfadar a Burger Amo ese sonido Ya me quiero dormir ¿Vas a hacerlo toda la noche? A mí no me he hecho nada Es que me quedé dormido un momento Estoy aburrido Toca la canción que van a cantar mañana ¿Sabes? Creo que sería mejor dormir, Chucky ¡Te lo dije! ¡No! ¡Llames Chucky! Ahora toca la canción La verdad no creo que... Haz lo que dice No hagas que se infabe No le digas Chucky Es terrible Quiero una canción diferente Y si no me gusta Voy a estar aquí hasta que escriban una y me guste No me importa cuánto tarden Vamos, Evan Hay que tapar el baño Es como una pesadilla Jamás se va a ir Creo que merece que le den otra oportunidad Qué mal Escribió loser al revés en el espejo